Bueno, cuando falta vello en la parte de abajo de las piernas, por ejemplo de aquí hacia acá en el tobillo, o sea que vemos que por ejemplo la persona tiene un patrón de vello corporal más o menos así parejito y que en la parte de abajo de la pierna deja de haber de repente, así como que se pierde, eso es algo que nos hace mucho sospechar de una cosa que se llama enfermedad arterial periférica. O sea que la sangre no está llegando bien hasta el final de la extremidad, entonces lo primero que empieza a sufrir son los tegumentos o los folículos pilosos, no reciben suficiente irrigación sanguínea y no pueden producir el pelo como tal. Entonces otra manera como nos podemos dar cuenta, bueno para corroborar eso, es por ejemplo tocamos los pulsos distales o los pulsos pedios, que generalmente se sienten luego luego, por ejemplo en el no casi prácticamente no los encuentro en ninguno de los dos pies. Entonces, y otra manera como lo podemos inferir, bueno clínicamente, ¿verdad? Es acá en su llenado capilar, o sea podemos, mira acerco un poquito más hacia acá, podemos aplastar así su dedito, normalmente debe verse rojo, o sea bueno se pone blanco porque desplazamos la sangre y cuando quitamos la presión se llena de rojo otra vez, pero rápido. Y en él tarda varios segundos. Normalmente en uno o dos segundos se tiene que llenar de rojito otra vez, mira, ahora de este lado. Y tarda, o sea son varios segundos, cuando en realidad en dos segundos ya debería estar llena otra vez. Entonces obviamente, bueno la pérdida de vellito puede ser también por otras causas, o sea por ejemplo trastornos de tiroides, a veces la misma compresión del calcetito. O sea, hace que pierdan vello en esta parte, pero muchas de las veces es insuficiencia arterial periférica. Otro de los signos, por ejemplo, es que caminan y les duele, sienten mucho dolor en las penas al caminar, por eso yo les preguntaba ahorita que si mientras caminaba tenía dolor. Porque cuando hay dolor al caminar, eso nos habla mucho, mucho también de insuficiencia arterial periférica, o sea que no está llegando bien la sangrita hasta el final de las extremidades. Y ese tejido pues empieza a sufrir, entonces duele, duele, duele.